Cosas que os tenéis que creer porque yo lo digo, ¿vale? La integral de U diferencial de V es igual a U por V menos la integral de V diferencial de U ¿Sabéis lo que es una regla mnemotécnica o no? Algo que tú te inventas para venderte una fónula, por ejemplo El voltaje es la resistencia por la intensidad viva la reina de Inglaterra Hay una regla mnemotécnica más antigua que yo Más vieja que Paco Medina Como me escucha y me denuncia Para aprender la regla esta de las integrales Que es un día vi una vaca vestida de uniforme ¿Vale? Así es esto Yo no sé si lo invento pero del siglo pasado era seguro Yo creo que esta del anterior y todo Esta se llama integración por partes Que no lo he dicho Y es muy curioso, muy bonito Venga Vamos a empezar con esta El toque todo, ¿este método qué es? Elegí que parte es cada cual ¿Qué es U y qué es diferencial de V? U Como luego tengo que hacer la derivada Tiene que ser lo más complicado Que se simplifica la celda derivada Y V, diferencial de V tiene que ser la parte Porque la tengo que integrar V es la integral de diferencial de V La integral de la derivada es V ¿Vale? Tiene que ser algo Que no se complique Porque se complica me fastidia Aquí lo tengo muy fácil ¿Por qué? Porque si V es X La derivada de X es 1 Y si derivada de V es elevado a X V, ¿qué va a hacer? Elevado a X Sabéis el sistema No sabéis el sistema Ya lo pillan Te quedas de cada lo mismo Bueno Y una vez que he identificado cada cosa La sustituyo Sería U por V Mira la integral de V Diferencial de V Y aquí está el truco Porque al C1,1 aquí Esto ya me la deja inmediata Me la deja ya facilísima Estos ya son las chulerías Que les hice armando antes Vale ¿Qué os parece? Si deriváis esto Va a dar eso ¿Os lo creéis o no? ¿Os queda derivada? Pues si no lo creéis La derivada es Derivada de esto Por esto sin derivada Menos Digo más Esto sin derivada Por la derivada de esto Que es 1 Elevado a X Por X Menos elevado a X Más elevado a X Esto con esto es 0 Y me queda elevado a X Por X Que no os engañen Qué alegría Qué bonito No, la más fácil de integrar Para diferencial de V Pero Que me sé que no Te voy a decir que sí Y va a ser un caso No Pero si tú me dijiste Depende 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 Pero como De todos los cazan Lo bueno es que Si te equivocas Te das cuenta rápido Porque se te hace Más complicado Bueno Me digáis Bor Aquí hay una muy bonita Aquí qué pasa Entonces tú dices Bueno voy a coger U X cube Diferencial de V Logaritmo de una pequeña de X ¿Y cómo hace la entidad Del logaritmo neperiano? Todavía no sabemos Vamos a aprender Entre 5 minutos Pero todavía no sabemos Entonces le voy a dar la vuelta A ver lo que sale La derivada del logaritmo Es 1 partido de X Y la derivada de La integral de X cube Es X cuarta partido de 4 Y aunque en principio Parece que se va a complicar Porque queda X cuarta Que es más que X Y aquí es más que X cube Al sustituir U Por V Menos la integral de V Diferencial de V Y aquí es donde está la magia Porque aquí Al final te queda un X cube Que da X cube partido de 4 Y aquí es que puedo sacar un cuarto Y me queda logaritmo neperiano de X Por X cuarta partido de 4 Menos X cuarta partido de 16 16 de 4 de aquí Un 4 de aquí ¿Vale? Ok 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 Ok